todo peruano por el solo hecho de ser peruano tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano peru nebrasca 569 habitantes un grifo un restaurante una avenida un banco un museo una estación de tren que bueno ahora sirve para otros fines su escuela su tanque de agua su alcaldía y un sheriff cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998 peru nebrasca tiene un problema son peruanos pero no saben qué significa hacerlo listo muchachos llegamos vamos vamos cristian vamos dale no 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 ¡Llegamos! 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 Nuestra misión, ser embajadores de nuestro país y leerles sus derechos como peruanos. Ustedes son de Perú. Tienen derecho a comer rico. Les repito, ustedes son de Perú. Anticucho. Ceviche. ¡Papa rellena! Tienen probado, pueden probarlo. ¿Qué se llama esto? Chicha morada. Chicha morada. Huancaina. 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 Yucca. Aceituna. ¿Qué es eso? Ocopa. Ocopa. ¿Quieres saber un secreto? Un secreto? No comeré. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No comeré. No comeré. No comeré. No comeré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ser peruano da suerte. Ser peruano da suerte. Ya están listos los anticochos de la tía Sefi. Ahorita te voy a traer un discurso. Ahí está. ¡Arriba Perú!